Música Manos arriba Suave, suave Manos arriba Suéltala, suéltala Es el momento de que muevas tu barriga ¡Esto es Club de Huevo! Te voy a cantar algo que a ti te va a gustar Te voy a enseñar algo que vas a disfrutar Vente para acá ya no te pongas a dudar Vente aquí conmigo que ya vamos a besar Manos arriba y que mueva la barriga 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 Estoy sencillo este baile, este paso Si tú quieres te lo enseño ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan sencillo que el caliente pido más termina lo sabe! Manos arriba y moviendo la pasita Dale, me, 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 no Cumbia, cumbia para vos Rota la disco, te activamos, tus sentidos Somos nosotros los buenos, modelas, cumbia, huepa Para que te muevas y enciende tus caderas ¡Arriba! ¡Esto es! ¡Arriba! ¡Esto es! ¡Arriba! Manos arriba, bailando las chulitas Cava cava, manos arriba, dischirribo En Texas Venga mi acordeón Sabor Jejeje Vuelva jeje, vuelva jeje Vivo con mi papá Ea 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 Vivo de Argentina